La campaña electoral ha culminado. Reconozco que fue un debate intenso. Y aunque carente, en cierto sentido, de buenas maneras, hay que ponderar el esfuerzo que todos los candidatos a la alcaldía hicieron por presentar sus propuestas y sus ideas para trabajar por Santa Marta. Reconozco en los distintos candidatos. En Alejandro Palacios, en Carolina Sánchez, en Liliana Martínez y Héctor Pacheco, personas con las que participé en diversos foros. Y procuramos manejar siempre el mayor nivel de cordialidad. A cada situación de agravio respondimos con propuestas, con alturas. Con altura, pensando siempre desde el presente en el futuro. Y en lo que era no solo conveniente para nuestra campaña, sino esencialmente en lo que es conveniente para nuestra ciudad. A partir de ahora, nuestros adversarios esencialmente son la pobreza, la inseguridad, la mala calidad de la educación, de la salud y los servicios públicos. Y la ausencia de oportunidades para un alto porcentaje de nuestra ciudad. Quiero agradecer a todos y a cada uno de los sanarios que nos entregaron su confianza. Como les dije en distintos espacios, y hoy lo afirmo aquí ante todos ustedes, a los jóvenes, no los voy a defraudar. A los jóvenes, que fueron fundamentales y esenciales. A los jóvenes, a los trabajadores, a la tercera edad y a los sectores sociales e iglesias que nos acompañaron siempre con su entusiasmo y sus ganas de construir una sociedad en la que quepamos todos, a todos ellos, a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Gracias a este esfuerzo colectivo, a nuestro equipo de trabajo, que nos acompañó en medio del sol, el agua y la tercera edad. Gracias a los ciudadanos, que se desprendieron algunos de sus ahorros y aportaron a que este proyecto fuera viable en medio de la austeridad. Pudimos demostrar que es posible que un ciudadano con propuestas, con experiencia, con un buen equipo de trabajo, puede lograr ser el alcalde de esta ciudad sin que medie el dinero como factor determinante de esa posibilidad. A los medios de comunicación, a los medios de comunicación que a nivel nacional, regional y algunos locales, de manera objetiva y equilibrada informaron esencialmente sobre nuestras propuestas, las diversas denuncias que en su momento se efectuaron y sobre todo el trabajo de este proyecto por lograr la audiencia en cada uno de ustedes y empezar a sembrar todos juntos el futuro, todos juntos el sueño, todos juntos la esperanza. Quiero agradecerle a mi esposa y a mis hijos, que han sido siempre mi inspiración, mi fuerza y mi impulso por entregarles una sociedad mejor, más justa y con más oportunidades. A ustedes tengo una gran responsabilidad y a ustedes les debo sostenerme todos los días para trabajar en este hermoso proyecto por esta hermosa ciudad. Un abrazo con la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!